Adelante, Rafael. Yo solo trato a Aileen como me gustaría que tratara a mi hermana si ella tuviera la necesidad de vivir en casa ajena. No sé qué se trae Estefanía con Aileen, pero de verdad, o se acopla o mejor que le busque por otro lado. Dirán, Misa, pero yo estoy obrando bien haciendo sentir a Aileen como parte de la familia. Rafael. ¿Escuchaste lo que dijiste? ¿O se acopla o que le busque por otro lado? Bueno, es que la casa es de todos, Lucío. No, la casa es de tu mamá, primero. Os digo, vamos respetando, ¿no, Mario? Una de esas. Y luego la segunda. ¿Cómo que o se acopla o que se vaya para otro lado? Es que ella está en un plan insoportable. Tú no. No es accesible. Tú no. Yo intento hacer lo que puedo con mi familia. A ver, te pregunto, ¿tienes una hermana? Tengo a mi hermana, es correcto. Aline, digo, Ivana. Es Ivana. De 21 años. Ella tiene 20 años. 20, que se fue con el novio. Exactamente. Ok. ¿En qué momento recuerdas que tu hermana, y te voy a decir por qué, te lo estoy preguntando, se haya sentado en tus piernas? Pues, eh... No, y ahí me dio una excusa muy tonta. Tantito. Siendo adultos. Ok. Pues... No, no sé, realmente no. Y entonces, ¿de dónde sacas tú que tú quieres a Aline como una hermana y que por eso se sentó en tus piernas cuando vieron la película de terror? Ella no se sentó en mis piernas cuando... Ella brincó. De impacto cuando estábamos viendo la película. Ella es muy asustadiza. Le dio miedo la película. O sea, brincó mucho. Y brincó. Sí, yo creo que en su otra vida fue pulga. Entonces, pues ya... O chapulín, ¿verdad? Y pues se le quedó el gen de las zancas, o sea, las piernas más largas que tú, Gaby. Y pues... ¡Bum! O sea, se trepó encima de ti. Fue el impulso. O sea, ella se asustó. ¿Es en serio que lo ves normal o neta? ¿Alguien de aquí se la creyó? ¡No! ¿Quién se la va a creer? Para explicar cómo estuvo ese... Eso. Y la cara... ¿Traes algo? Sí. Para nada. Claro que sí, la verdad. Nada. Yo tengo que aclarar esta situación porque no está pasando nada. Ok, aquí estamos. Precisamente para aclarar. Porque resulta que tu mujer ya en innumerables ocasiones ya te ha dicho que qué onda, que qué traes, y que tú siempre le estás evadiendo. Ya te pidió que guardes tu distancia, que tengas respeto. O sea, no solamente por la casa, por tu mamá. Tienes una mujer, tienes una familia, tienes un hijo. Es correcto, mi adoración. ¿Y por qué la evades? ¿Por qué le dices, ay, ya, ya vas a empezar? Ya, por favor, ya me tienes harto. Es que tiene un tiempo que ella se ha cambiado mucho. ¿Y tú no? Ella ha cambiado en su manera de ser por completo. Se ha vuelto muy insegura, muy agresiva conmigo. ¿Y cómo no voy a ser insegura si tú me das las razones? ¿Agresiva por qué? Es al momento de que hablamos. Ah. Ella responde de unas maneras agresivas, se exalta. O sea, no puedo saludar a las demás chicas porque ya por cualquier cosa ya ella aprende. ¿A las demás chicas o alín? Porque digo, que yo sepa, no viven más chicas ahí. Es alín. En la calle, en todos lados, o sea, ella cambia completamente su actitud. O sea, ella es una celosa. Y tú, tu actitud hacia esas reacciones de tu mujer, ¿cuáles son? Porque digo, sí. ¿Cómo es que no me tiene confianza? ¿Cómo es que después de la aventura que perdimos como pareja? ¿No? Y es que como yo le voy a tener una confianza a él si él no me da un respeto que yo merezco. O sea, en mi misma casa está haciendo cosas que no debe. Como esa ocasión, o sea, de la película, o sea, estaba yo y él viendo la película. Entonces, mi bebé empezó a llorar. Yo me fui a la recámara, lo dejé en la sala, el normal. Y cuando escuché como que andaban risas hablando y dije, se me hizo raro porque según yo no estaba alín. Y ya cuando vi, ella estaba sentada literal del lado así con él. O sea, encima de él. ¿Y cómo reaccionaste tú? Y así con su brazo. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, no, dice, ay, ya vas a empezar también. Así. Y yo le dije, oye, ¿qué onda? Pues, luego, luego, enseguida ya se levantó. Digo, cuando manos te bajó la presión o algo. No, es que sí. Ah, ¿te valió? No, para nada. Sí, le valió. Incluso me dijo, ay, como lo de siempre. Me dice, ya vas a empezar, ¿sabes qué? Mejor me voy. Agarró y se salió. ¿Tú eres celosa? Yo no era celosa. Es que no tienes cara de celosa. Ya más bien yo creo que es, o sea, como que tienes cara de confianzuda, de exceso de confianza. Y yo creo que aquí, te digo, perdón, de confiada, este, yo creo que aquí lo que sí hay que recalcar es que tiene que haber un respeto. Y si no va a haber respeto, entonces, ¿qué va a haber? Separación. No hay respeto de tu parte, Rafael. Perdón. Digo, ¿quién en su sano juicio va a aguantar media cosa de la que ha vivido la mujer? Ahora, ¿cómo está eso de que también llegas a la casa? Pues, obviamente, yo supongo que querrás llegar a descansar, a tirar los zapatos, a convivir con tu bebé de ocho meses que seguramente te esté esperando con los brazos abiertos, con tu mujer, y que si llega Lynn, te dice, vamos a la tienda y acompáñame, ahí vas de nuevo, te vas con ella. Y luego, cuando está conmigo, todo el tiempo, con el celular mensajeando. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con ella? ¿Rafael? No. Bueno, a mí siempre me ha gustado estar muy al pendiente de mi familia, así como estoy al pendiente Pero Lynn no es tu familia, tu familia es tu mujer, tu hijo, tu mamá, tu hermana, tu familia no es Lynn. Ese es el punto ahora, que hay de cierto que dejas de hacer absolutamente lo que tengas que hacer por andar acompañando a Lynn, que porque para que no le dé miedo, que para que no se sienta sola, que para que ¿quién sabe qué? ¿Qué hay de cierto en eso? Le tendimos la mano y descendió la cama. Increíble, pero cierto. Ver para creer, de verdad. Y además, Rafael, ¿qué onda? ¿Quieres estar con tu mujer? ¿No quieres estar con tu mujer? ¿Quieres a tu familia? No, porque yo creo que estás corriendo pero toda tu familia no incluye a Lynn. A todos los que vivimos bajo el mismo techo, Rocío, yo se lo dije a mi mamá, permíteme un momento, por favor, yo se lo dije a mi mamá y a mi hermana desde que llevaron a Lynn, yo les dije, piénsenlo muy bien, porque vivir con una persona más va a ser muy complicado. O sea, ¿tú no estabas de acuerdo? En un principio, pero después de que ella le empezó a coquetear, se le dejaron, pues entonces ya le convino que se quedara. No me empezó a coquetear, yo la comencé a conocer. Tú no la quieres dejar ir. Me di cuenta de la calidad de persona que es, de que merece nuestro apoyo. Más que tu mujer. A ella también la apoyo, no he dejado de apoyar a nadie. Pero a mí me afecta que ella esté ahí y él lo sabe y él no le interesa. A mí me afecta que ella esté ahí. ¿Qué tienes que decir? O sea, ¿tú ves por el bien de ella o mío? No, no, no. ¿Por el bien de ella o de mí? Estás muy ansioso, ¿por qué? Porque ya estoy cansado de esto, Rocío. ¿Sí? Estoy cansado de sus inseguridades. Desde que nació nuestro nene no para de señalarme. No puedo acercarme a una mujer. Y tú lo has sabido. Yo he tenido amigas desde toda la vida. Precisamente fue nuestra amiga la que nos presentó. Sí, pero no una que viva en tu casa. Que viva en tu casa y que todo el tiempo esté sobre encima de ti. Y que se sienta las piernas y que tenga tantas confianzas. que llegue a trabajar para que te acompañes a la tiendita porque le da miedo. El coco, pues que no salga. Vivimos en una zona bastante peligrosa, Rocío. Sí, pues que se vaya. Y a la hora en que yo llego ya es tarde. No le dé miedo. Y es que lo peor es que ya son dos meses que está en la casa. Ya durante un mes apoyó en la casa económicamente a mi suegra. Ella desde que... ¿Cómo? Ya después de que se fue mi... O sea, no aporta nada. No, desde hace un mes. Desde que ella llegó ha sido muy acomedida con nosotros. No, no es acomedida nada. Claro que es acomedida desde que... ¿Con nosotros o contigo? No, es cierto. A ver, ¿por qué? Perdón, ella trabaja. Sí, es correcto. Es promotora. Es correcto. Por eso llegó a tu casa. Ella trabajó en el mismo sitio donde trabajaba mi hermana. Sí, por eso. Pero oye, ¿cómo vas a vivir en una casa que no es tuya, este, de a gratis, abusando de todos y con los brazos cruzados? Ella ahorita tiene una situación muy complicada, Rocío. ¿Cuál? Pues ahorita ella tiene sus propios gastos y no ha podido verlo Pues tiene su propia vida. Digo, si te quieres maquillar, cuesta. Si te quieres peinar, cuesta. Si te quieres vestir, cuesta. Si quieres ir al cine, también cuesta. Todo cuesta. Es que incluso hasta, de plano no aporta nada en la casa porque hasta mis cosas las ocupa. ¿Qué? Si yo dejo algo en el baño, ella lo ocupa, tanto como es mi champú, cremas, cuando veo están utilizadas, Ella es Alí, ¿no? Ella no pasa, ella no pasa nada de tiempo en la casa. No, ella sabe que sí. Ella llega, llega de trabajar y se come toda la comida que yo preparo o que hace mi suegra. Hace mi mamá que mi mamá cocina. Comida para que yo le aporto, yo le doy a mi mamá para que haga de comer. Sí, para que haga de comer para ella también. Para la familia. Entonces, ¿la vas a mantener o cómo? Ajá. No, no, no. Se trata de aportar, todos estamos bajo el mismo techo, Estefanía. A ver, por favor, una cosa es familia, el significado es muy diferente, y otra muy diferente, tribu. Ok. Aquí Alí forma parte no de una familia, ya es una tribu, ¿correcto? Ella es un integrante extraño que llegó a una familia, pero hasta en las tribus, mi querida Gaby, tienes que aportar algo, ¿no? Por supuesto, todos los derechos traen consigo obligaciones, entonces, ustedes me dan techo, yo aporto, ustedes me dan comida, yo aporto, por supuesto, ni qué decir de mis cosas, ¿no? Mi shampoo, mi todo lo que menciona Estefanía, pues por supuesto que eso tendría que recaer absolutamente en ella y cooperar con la casa, Si ella tiene un trabajo, por supuesto. Imagínate, renta, luz, gas, este, electricidad, todo. Ella viene saliendo de una situación complicada, ella, pues, desgraciadamente, está patas arriba de su casa, por eso mismo se salió. ¿Por qué patas arriba? O sea, su papá es un alcohólico. Bueno, es que ella tuvo problemas, ella viene de una familia disfuncional, su papá tiene problemas alcohólicos, y por eso, yo desde que entró a la casa, yo fui muy amable con ella, porque me caía bien, ya la había visto de veces porque convivía mucho con mi cuñada, entonces, este, yo intenté ser su amiga, porque al final de cuentas íbamos a vivir en el mismo techo, pero ya después de que vi cómo eran realmente sus acciones, dije, oye, ¿qué pasa, ¿no? Claro. Incluso sí, en una ocasión le dije, oye, es que no me gusta que tú, tu comportamiento, que tú vengas de encimosa, porque para mí es eso, con mi marido. Es la palabra, y así se dice, encimosa. Simplemente nos tenemos un camino especial. Sí, ¿quién te respondió? Que, que no, que estaba, que, que no, que no confunda las cosas, que ella es muy amiga de él, y nada más. Que exagerada. Ajá, y que exagerada. Oye, ¿y qué explicación te da, digo, a mí si algo me da toques es que agarren mis cosas, personales? Imagínate, hola, ¿cómo estás? Y la blusa que te compraste ayer, ¿no? O que tenías en el clóset. O sea, igualito bien y se la estrena, y ya la otra, o sea, que te agarra tus cosas. Sí. ¿Le has reclamado? Sí. ¿Y qué te dice? Me dice, no es cierto, yo no te he agarrado nada. Si estás mal, tú dejas tus cosas tiradas, así. Pero, ¿cómo te das cuenta que agarra tus cosas? Porque, por ejemplo, luego después yo me baño, acomodo mis cositas, las subo en el, en su estante, ahí las dejo, y cuando veo ya tienen menos, o están en el piso, o así. ¿Y la ropa? Y la ropa, pues igual me la ha sacado, hay bolsas que ya no encuentro, un pantalón, y pues quién más la va a agarrar si mi cuñada no está, y yo con mi cuñada, de hecho, nunca he compartido nada. Porque ya tenía sus cosas. y antes no sucedían, o sea, cuando llega una persona extra a vivir a una casa, y empiezan a pasar cosas extrañas, pues es más que obvio que alguien las está tomando, ¿no? Exacto. Más que obvio. Ahora, ¿tú qué estás dispuesto a hacer, Rafael, antes de conocer a Lynn? Si alguien te diera a escoger entre a Lynn y Stephanie, tu esposa, y tu hijo, ¿a quién escogerías? No, no, Rocío, ¿por qué voy a escoger? ¿Por qué tienes que? ¿Por qué voy a escoger? ¿Por qué a eso viene Stephanie o no? Claro que sí. Sí, yo vengo a decirte qué es lo que quieres, yo quiero saber qué es lo que quieres. ¿Y ella qué es? Ella es mi hermana, ya te lo he dicho, es parte de la familia. es mi hermana, yo soy tu familia. Mira, ni digas esa palabra porque estarás ofendiendo a muchos hermanos que realmente lo son. Los comportamientos que estás teniendo con Lynn no son de hermanos, no, no, no son algo sano, te lo tengo que decir. Simplemente la trato como me gustaría que tratara a mi hermana. no le dé la vuelta a la pregunta, si tuvieras que escoger entre quedarte con tu familia, que es Stephanie, tu hijo, o Lynn, no me hagas escoger o si yo... ¡Ay, Dios mío!